¿Qué mala suerte, Griguri? Perdiste una oportunidad Pero hay esperanza Debes ser capaz de escapar cuando las puertas de seguridad se reabran para el 6 Pero mientras, muévete y trata de no llamar la atención con tu presencia Si hay otra forma de salir, te ayudaré a encontrarla ¡Gracias por ver el video!